Hola, mi nombre es Adriana y hoy te voy a enseñar cuatro pasos básicos de salsa. Básico número uno, izquierda adelante, regreso al centro, derecha atrás, regresa al centro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora, vamos con música. Vamos ahora con el básico número dos, base lateral. Abro lateral, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos con música. Vamos ahora con el básico número tres, base diagonal hacia atrás. Empezamos cruzando, pierna derecha atrás, atrás, regreso al centro, atrás, regreso al centro. Atrás, dos, tres, atrás, dos, tres y... Vamos con música. Vamos ahora con la base número cuatro, base picada. Inicio adelante, pico, un, dos, tres, pico, un, dos, tres. Pico, un, dos, tres, pico, un, dos, tres. Y un, dos, tres, y un, dos, tres. Pico, un, dos, tres, pico, un, dos, tres. Vamos con música. ¡Vamos con música! ¡Vamos con música! ¡Vamos con música! ¡Vamos con música!